Bienvenidos a mi cocina. Hoy no os traigo una receta como de costumbre, sino vengo a presentaros a mi nuevo miembro de la cocina. Es un robot muy, muy completo. Hace tanto cocina, como pica, como amasa, es una multifunción. Yo estoy acostumbrada a la Thermomix, pero por lo que he visto, es un buen rival de la Thermomix. Ya os contaré cuando haga varias recetas. La gama es enorme, pero enorme de verdad. No os podéis ni imaginar lo que pesa. Yo creía que me había venido un frigorífico, no un robot. Aquí trae las instrucciones, como podéis ver las instrucciones. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir sacando bolsillas. Aquí trae una caja, por rico. Esto es, menudo del gimnasio. Aquí trae una cajita, que vamos a ver lo que trae. Por aquí. Voila. Wow. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto, esta es una llave que es para aflojar o subir lo que son las palas. Estas palas. Esto es un accesorio para mezclar. Se pone, se engancha en la parte externa del bol. Corrente. Entonces, el accesorio. La llave para regular lo que son las cuchillas. Aquí me viene una pala mezcladora. Como podéis ver, tiene muy muy buena calidad, desde luego. Aquí tenemos otra pala que es para mezclar la comida cuando la cocinas en este vaso. En este vaso. Estas son dos fundas de silicona, para que no se mezclen los sabores, tanto de los salados con los dulces. Entonces, recubrimos. La recubrimos esto, ¿no? Según la necesidad, lo vamos enganchando. Ah, viene también muy bien a la hora de la pala. Se engancha, mirad, se engancha aquí primero. Y después le enganchamos con mucho cuidado, ¿ver? Así. Y así. Hay que hacer un poquito de fuerza. Así. Esta sería, por ejemplo, ¿no? Para repostería, para rebañar lo que son las paredes del bol. Y aquí tenemos otra funda. ¿Vale? La, esto es del vaso, del vaso de cristal. Aquí tenemos la bandeja. La bandeja para cocinar al vapor. Esto se bloquea cuando la hacemos así. Lo cogemos. Aquí se hace un clic aquí. Hacemos el clic. Y ya se nos baja. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esta es una estilla de silicona para poder poner el vaso de metal a la hora de sacar lo caliente. Es antes de distante. También tenemos otra pala mezcladora. El acero está. El acero es una maravilla. Es de alta calidad. Que vale cada centavo. Como el que dice. Se vale cada centavito. Ya por aquí no tenemos nada. Entonces la primera caja. Sería la caja de... De las palas mezcladoras y de todo. Lo que ves aquí, ¿no? Vamos a ir por lo siguiente. Vamos a darle la vuelta a la caja. Mirad que buena torre. Esta sí que tengo de ganas de hacerla. Esta máquina también trae una aplicación por el móvil. Que trae recetas y recetas exquisitas. Esas por chef. Así que vamos a probar mucho en este canal. Aquí tenemos también el gancho. El gancho que es para la... Para la masa, ¿no? Que rico se pone vamos a hacer. Y también los postres típicos de entaias. De humanidad. Os voy a hacer una receta de rechupete. Vamos a... Vale, vale. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por aquí. Por aquí. Otra cajita misteriosa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será? ¡Wow! Esto es la tapa anti salpicaduras. Como podéis ver, es la tapa que se pone encima del vaso. ¿Vale? No podéis imaginar lo que tengo debajo de la barra. Esto es la tapa. ¿Veis? Así se engancha el vaso. Y por aquí podemos echar los alimentos. Y con esto, si lo ponemos así, se mantiene la temperatura del vaso cuando se cocina. Está muy bien. Lo siguiente. Vamos a ir a por más. Aquí tenemos la siguiente cajita. Vamos a ver lo que nos trae. A ver si. Va la olla. Esta es la picadora. El procesador de alimentos. Como podéis ver, lo típico que viene separado. Aquí nos viene ya la máquina. Mira, es bastante, voy a editar la tapa. Es bastante grandecito. Y también viene con el detalle en acero inoxidable. Vamos a ver. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque esto son, estas son las cuchillas. Trae una, dos, tres, de toquín, de guapetino, cuatro, de quilián, de ravana, cinco, trae bastante, ¿no? Cuatro, cinco, tres, cinco. Cinco cuchillas. Está súper bien. Y aquí, esto es de... Estoy aquí rodeada de cajas. Tengo cajas por todos los lados. Mirad, esto se pone... Os voy a mostrar después cuando salga la máquina. Vamos a poner por aquí las cuchillas. Y vamos a quitar. Mirad, aquí vienen las instrucciones también del procesador. Vamos a quitar la cajita. Así. Y ahora, vamos a liberar porque viene lo más grande. La máquina. Ah, no. Tenemos todavía dos cajitas más. Vamos a ver. Otra cajita. Esto se está complicando, ¿no? Sí, menos paciente. Para estas cosas. Los vas a apoyar en chifas. Mirad, esto es la jara. La jara de cristal. Todo viene con sus instrucciones. Mirad, esto es... Es de cristal. Fueba. Es de cristal. Os digo que la calidad de los materiales es impresionante. Mirad, tenemos... ¿Esto qué es? El taponcito. La cuchilla es que corta, ¿eh? Con mucho cuidado. Porque esto corta lo que no va más. Mirad, qué buena jara. Termoresistente. Y... Y buena de verdad, ¿eh? Lo mejor que tiene es que se desmonta la parte de atrás. De aquí. Cosa que te facilita mucho la limpieza. Desmonta así, mira. A ver si lo voy a dejar de... Mirad. La limpieza es impecable. Esto. Se engancha, ¿vale? Y ahora, lo que hacemos es... Introducirlo. Y enroscarlo, ¿vale? Entonces, esto es una maravilla. Porque así podemos limpiar el vaso perfectamente. Que no es como otros vasos que... Arieslo mucho porque lo tengo en la cuchilla, ¿no? A la hora de no desmontarse. Perfecto. Esta es una buena jara. Mirad. Vamos a ponerle la tapita. Que es un buen material también. Guap. A presión. Y el taponcito. Que también se queda muy bien. Gracias. Es una maravilla. Tanto frío como caliente. Tiene... Tiene un litro 600. Que serían 56 onzas, ¿no? Está... Estupendo. Vamos a ver qué tenemos más. Porque este es peor que el otro y el más. Esta caja es una caja sin pongo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La lengüeta. Tiene un material, mirad. Por aquí parece un... Un cuchillo. Por aquí una espatulita. Pero... Es muy fina. No es silicona. Parece más plástico que silicona. Pero tiene que ser buena a la hora de limpiar. La silicona siempre tiende a doblarse. Pero esto es de... Y esto para las pastas. Trae bastantes accesorios. Como bien sabéis. Los accesorios de la marca Kenwood. Se puede encontrar aparte. Tiene por lo menos 25 accesorios. Que se pueden añadir a la máquina. Vamos a ir por la máquina. Esto sí que pesa, ¿eh? Le voy a tener que hacer... Malabarismo para sacarla. Esto no es una máquina. Esto es... Un monstruo. Pesa lo más grande. Vamos a recoger un poquito esto. Para que podamos verlo bien. ¿Vale? Mirad. En la caja también se puede apreciar. Vamos a sacarla. ¡Tan! ¡Abrete, sésamo! No te queremos ver. ¡Qué preciosidad! ¿Qué? Voy a tener que comprarme otra cocina. Porque ya no me cabe nada. Voy a tener que rifar las cosas de antes. Es que cuando a uno le gusta la cocina... Eso es un vicio. Lo puede decir que es un vicio. Yo voy al supermercado. Y os aseguro que la mitad del tiempo lo pierdo. Es una de las cosas de cocina. Me encanta. Me llevo ahí cualquier patulita. Cualquier... Cualquier... Cuchitrán. Para mí es como si fuera una joya. Me encanta. Mirad. A ver. Por dónde era. Vamos a quitar la caja, ¿no? Vamos a ponerla para acá. Vamos a ver. La maquinita. Uy. No sabía lo que pesa esto. No pongo una báscula porque me la voy a romper. Vamos a ver. Por aquí tenía una palanquita. Que se aprieta para levantar el reviso. Tiene buena calidad, ¿eh? Esto sí. Vale todo el dinero. Parece a simple vista un brazo amasador. Pero no tiene nada que ver. Porque es un brazo amasador más un cocinero o una buena... Un buen robo de cocina. Y vamos a ver. Aquí tenemos otro accesorio más. Entonces tenemos este para amasar masa. Este para la crema. Este también. La de la forma de caos para salsa. Y mirad que... Mirad. Tiene un sistema muy bien. Mirad. Muy bueno. De click. Aquí, si podéis ver. Tiene una rosca. Que se puede coger. ¿Dónde está? Con esto. ¿Veis? Con esto le damos vueltas. Y lo que hace es que baje la bola o que suba. La bola es un espectáculo. Es para ver y para tocar. Vamos a ver el vaso. Se gira hacia... Mirad. Si giro hacia mí. Lo cierro. Si giro hacia... Hacia la pantalla. Lo abro. A ver. A ver, a ver. Mirad. Mirad qué cosita. 6,7 litros. Inducción. Inducción. ¿Eso qué significa? Eso significa que se calienta toda, toda, toda. Todo el bol se calienta a la hora de cocinar. Vamos a sacar el achajita. Es una pasada. De verdad. Mirad. Es una pasada. Estoy deseando de probarla. Y yo espero. O que no me dejéis ahorita. Con tantas recetas que voy a compartir. Que os suscribáis a mi canal. A mi canal. O a nuestro canal. Que mío no es. Es de todos nosotros. Porque sin ustedes yo... Yo no estoy. Y vamos a probar muchas recetas. Tengo, como veis. Bastante máquina. Que os puedo compartir bastantes recetas. Probadas y comprobadas. Esto. Se sube y se baja. Es como un calcetín. Lo bajamos. Lo subimos. Esto es una. Una protección. Contra el vapor. Si tú no lo pones a la hora de cocinar. Comida con vapor. La máquina te da error. Y hasta que no lo coloques. Adecuadamente. No te deja cocinar. Es una base. Ahora. Vamos a suponer que hacemos nata. Lo enganchamos. Lo quiero hacia mi. Ya está el bol. Lo que hago. El bol. Si no está bien puesto. También la máquina te da. El aviso. Mirad. Con tan solo levantar. Vale. Levantamos. Y apretamos. ¿Queréis verla funcionar de verdad? Para que podamos ver. Esta pantallita. A ver. No funciona. Lo vamos a encender. Ven aquí del botón. Ahí. Está encendiendo ya. Tiene 13 programas preestablecidos. 25 accesorios. Para comprarle aparte. Aquí. Tiene bastantes más. Tiene picadora. Tiene exprimidor. Tiene. Lo que no os podéis ni imaginar. Cuántas máquinas ahorráis. De meter en el molde de la bolsita. Como podéis ver. Es muy parecido a la Thermomix. Tiene el tiempo. La temperatura. La velocidad. Que el que ha tenido una máquina similar. Lo va a coger muy bien el truco. Aquí arriba. Se levanta la tapa. Se pueden enganchar los accesorios. Que habéis visto antes. Que es la máquina. Esto. De picar. Tanto esto. La jara también. Se engancha muy bien. ¿Vale? La jara también. Le buscamos el fuego. ¿Vale? Y es muy intuitivo. La verdad que no. No tiene perdida. ¿Vale? La tapa. De accesorios. Aquí. Aquí. Aquí delante. Tiene otra chapita que se quita. Y aquí se pueden. Poner lo que son. Aquí se pueden poner. Los accesorios. Que no requiere tanta fuerza. Que son para la pasta. Los accesorios. Que son para la carne picada. La verdad que tiene infinidad de posibilidades. Porque con un robo de este. Yo creo que. Me hubiera ahorrado mucho dinero. Aunque parezca que es caro. Más caro es comprar cada máquina. Por individual. Yo espero que les haya gustado este video. Suscribirse. Si queréis ver recetas. Yo voy a hacer recetas. Yo no te doy una sola máquina. Eso está claro. A mí me encanta probar de todo. Cocina Internacional. Probarlos todo. Me gustan las cosas tradicionales. Pero. Explorar. Siempre es lo mismo. Así que. Suscribirse. Darle a la campanita. Espero que me digáis en los comentarios. Si os gusta. Darle muchos like. Y no olvidarse. Todos somos. Recetas fáciles. Con Anka. Todos. Porque sin ustedes. Yo tampoco. No soy nada. Muchas gracias. A todos los que os habéis suscrito. Y espero que cada día seamos más y más y más. Espero muchos apoyos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.